Buenos días, siendo hoy un domingo 28 de marzo, no te conozco, creo que debes de estar pasando como todos mal, toda la república está en una situación complicada, y bueno, se prevé que todavía se ponga peor la cosa. Te invito a que veas este negocio, no sé si le puedes dar un beso a todo el negocio. Está al fin, y tiene que ver con una aplicación, tiene que ver con la criptomoneda, la primera criptomoneda mexicana. Estamos validando monedas virtuales que tu negocio puede recibir, y tú, puedes utilizarlas para también incentivar a tu negocio a salir adelante. Con ellas puedes darles incentivos a tus empleados, puedes traer clientela que no tienes, puedes incentivar a un modelo de fidelización para que no se vayan a otro lugar y se vayan al tuyo. No te conozco, este es un proyecto que hicimos con mucho amor, con mucho cariño, mucha dedicación. Ojalá te sirva, hay testimonios increíbles que puedes oír, como este negocio aquí en Guadalajara, que se sumó desde un principio a Trex, a esta cadena de valor, a esta cadena de valores sobre todo, porque es una comunidad que te va a ayudar a tu negocio. Fíjate, es gratis, totalmente gratis. Somos tan diferentes, que somos la primera aplicación del planeta de pagarte para que te afilies. Tenemos dos mil de estas monedas, algo parecido a los bitcoins, no sé si los has oído, y puedes utilizarlos de inmediato. Cuando descargas la aplicación ya traen los mil Tracks Coins que puedes utilizar para comprar insumos para tu negocio. Hay gente que maneja acero no oxidable, hay gente que maneja fruta, verdura, etc. Posiblemente estemos apenas entrando a la entidad federativa de donde tú me estás escuchando. Tenos paciencia, vamos creciendo. Comenzamos aquí en Jalisco, pero tarde o temprano vamos a llegar con mucha fuerza a donde tú estás. Por favor cree en nosotros. Puedes ver todos los testimonios. Tenemos a Vales, tenemos Forbes nos hizo una entrevista, Forbes en México, tenemos una alianza con el municipio más poderoso de México, que es Zapopan, y puedes googlearnos, googleanos y únete a este esfuerzo, únete a esta comunidad. Frex, hoy por hoy, va a ser posiblemente una salida a la situación económica que estás pasando. Lógicamente no son dinero que puedas agarrar y irte a un banco para que te lo den y te lo conviertan en papeles con muertos impresos en él. No, es una manera de estimular la economía y es lo que nos hace. Le agradezco tu atención. Muchas gracias de corazón. Te lo digo al amigo de Leir Rodríguez, el CEO de esta empresa. No soy el CEO, soy otro extra más. Estoy a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.